Vecinos del fraccionamiento Laureles II del municipio de Tapachula demandaron reiniciar la obra de la calle principal, que se encuentra varada desde hace varios meses, sin que la constructora o el ayuntamiento agilice los trabajos. Los habitantes de este fraccionamiento también exigieron al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Cuapatap, reparar una fuga de agua que se encuentra a un costado de esta obra inconclusa. Los quejosos indicaron que la obra que está varada es de mucha importancia, ya que está al lado de varias instituciones educativas, además de que es la ruta del sistema del Tapachulteco y de las combis de Laureles II. Expusieron su malestar debido a que las autoridades municipales les anunciaron que esta obra lo harían lo más rápido posible, pero ahora los trabajos no se han reanudado, poco les preocupa que esta administración deje sin concluir los trabajos de esta importante vialidad. La orden de ideas también comentaron que los vecinos del fraccionamiento Laureles II también les preocupa la fuga de agua, debido a que en esa zona se ha catalogado como foco rojo de chingungunya, por ello era solicitud al Cuapatap. Cuidado Penelibu El 5 Gracias por ver el video.